que onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro vídeo blog con otro capítulo más de la saga de kingdom hearts 3 ya no manches es el mundo más largo que se me ha hecho en el mundo de kingdom hearts pero bueno vamos a darle un rato más así que tenemos que ir a la hermandad de los piratas de hecho nos quedamos en el mero camino apenas así que así a darle que es mole de olla perro hemos llegado así que que nos separa el destino pues hay que averiguarlo y no sé por qué jolín está viendo como español pero bueno no importaos a darle a darle que esto es mole de olla recordemos que todo esto se monta en la tercera película que es en el fin del mundo cuando está en la guerra contra david jones y la hermandad de piratas ya llegamos creo que sí es el perla o si le van a calypso no Él... ha sido tomado por Cutler Beckett. Sí. Y Beckett comandó Davy Jones y el Dúmero del Dúmero. Oh... Barbosa pensó que podíamos derrotar a ellos si liberamos Calypso, la hermosa de la sea, que era realmente Teodalma. Bound en forma humana. Pero no funcionó. No funcionó. Ay, a fecal goddess, Calypso B. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. So... Teodalma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think... That she might just be able to help us again. You can't give up now. We can all fight. Together. The sea belongs to everyone. I said that. Don't copy my expressions. Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Listen! The brethren will still be looking here to us. To the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom! Come! Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail! Gentlemen! Hoist the colors! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra vez este cuate. Gracias por ver el video. ¿Y luego qué esperas? No es cierto que me va a faltar el Kraken. Oh, Dios. No, se ve fácil. ¿Se ve porque subió el nivel? ¿Se ve porque subió el nivel? Ah, rayas. Ahí te ves, perro. Aguanta, 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 aguanta. ¿Por qué no le haré? Ya le di. Ándale. Ahí está. Ya me acordé cómo era. ¡Ah, rayos! Ahí está. Ahí voy. ¡Yes! ¡Aleluya! A la primera. Eso fue lo bueno. Ya me medio acordé cómo era el caso. O le entendí. Sí, porque si no me va a perder, horrible, horrible. A ver, mi Jack. No, espera. No, escuché lo que wantaste. No, probablemente eres mejor jugador entre nosotros. Pero, debes pedir que te dices eso a mí. ¿Karzen? Deberías ser un advice, hermano. No te lo daremos nada. ¿Todo bien? Entonces, invoco el derecho de Palae... No, no Palae. Olien, estamos un poco ocupados. Además, ya tengo todo lo que quiero, hermanos. Sí, todavía funciona. ¡Ahí hola, ¿qué hace? ¡Jajaja, Spada! ¿Estás perdido? Los policías no se pertenecen en la cinta. ¡Tu estación está en la caja! ¡Nos estamos aquí! ¡Ah! Las tablas han volvido, hermano. ¡Nosotros! Solo un poco más, para unir a mi grupo. ¡Ahora sí, perro! ¿Dónde está? ¡Ya te vi, perro! Ok. ¡Ah, ah, ah! ¡Yes! ¡Yo puedo coger el agua! ¡Vamos por todo! ¡Yes! ¡Ah! ¡A despejar la zona! ¡Garras Invernales! ¡Ya te caído el chabuz! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Para ganar a Daddy Jones! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí te va un perro! ¡Ya casi, ya casi! ¡Yes! Un poco más, un poco más, un poco más. Y ya lo tenía. ¡Ah, mira! Ahí empicaron, ¿eh? ¡YES! Así se hace. Insisto, el Kraken, en teoría, en la película, ya no debe de existir ahí. Pero, pues, a ver qué pasa. ¡Ah, icónica escena de la película! ¿Era más fácil el acceso que meter a su papá? ¡Ah, I guess, go! ¡Hora, damna! ¡You see no mercy from me! ¡That's why I brought this! ¡Ah! ¡Mista! ¿Dónde te olvidaste? ¡Ah! ¡I'm a heartless wretch! ¡Ah! ¡Ah! Es un bondadero, y es tan fácil de decirlo. Eso no es verdad. Yo todavía tengo mucho que aprender sobre el amor, pero sé lo que significa compartir mi corazón con otros. Y va a necesitar más que tú para romper un bondad así. ¿Qué es eso? ¿Qué es un WELP como tú sabes sobre el corazón? Un WELP ha visto mucho más del mundo que tú sabes. ¿Qué es eso? Cuidme, William Turner. ¿Tú piensas la muerte? ¿Tú? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice cuando se dice el corazón? ¿Nos hemos estado buscando la caja equivocada toda la vez? ¡Qué es lo que se dice! ¡Qué es lo que se dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah. ¡No emoción, Dios mío! ¡Ah, el gos! ¡Ah. ¡Aaah! ¡Will! ¡Will! ¡Mirad a mí! ¡Mirad a mí! ¡Ah! 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 ¡She's taken us down! ¡Mate quick or it's the locker for us all! ¡Ah! Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. No! No! I won't leave you! No! Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavour's coming up hard to starboard. And I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. Never actually been ones for tradition. In we go! Hmm. It's nothing personal, Jack. It's just good business. Ready on the guns! Full canvas! Aye! Full canvas! Fire! 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 Beef! Fire! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I love the boss Take care Jack Thank you One day isn't enough time Well, there's always enough time for hearts to say what's true Zora, you know better than anyone It only takes a moment to connect with your mates With your hearties Hmm, there's always enough time And I'm going to find them Oh, it's not enough time for a bitch I'm going to find them It's not enough time for a bitch I'm going to find them What a bitch A bitch I'm going to find them I'm going to find them Pero así es como acabamos En el mundo del Caribe Insisto, creo que este sí ha sido El mundo más largo que nos hemos encontrado ¡Ja! Tenemos nueva llave espada ¡Oh sí! ¡Ya, nene! ¡Muy bien! Vamos por muy, muy buen camino Eso me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho Y ya Vamos a ver cómo vamos con la guerra de la llave espada Porque sí, nos estamos sacando cada vez más al final ¡Hola Axel! ¿Eh? ¡Hey! Me gusta el mirar ¡Jajaja! Corte tu pelo también ¿Y vas a probar tu? ¡Ah! No lo sé Quizás después Pero siempre te pones la misma cosa If it ain't broke, don't fix it This is how you pick me out of a crowd I make myself easy to remember How thoughtful Oh, nah Not really Our training's almost finished Yeah Somewhere inside me is Namine If we can free Roxas We can free her too I guess so Namine was made when Sora freed me from his heart So So Now that she's a part of me again I figured all was right But she can't look at this forest Feel the wind on her face None of it And if she could, it would be different for her Her time was short But she lived it And that makes it hers What right did I have to take those feelings and experiences back They don't belong to me Nothing's as it should be Not for her or Roxas I know Way back when I was a kid I met this other weird kid Somehow we became fast friends Never saw him again Nearly forgot about him too Then I met Roxas Couldn't believe it The two of them were identical Oh, I didn't tell Roxas Didn't want him to go vanishing on me too The kid's name was Ventus He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for Think he's still got me memorized? Oh yeah Very memorized Now that we're going back I'm worried about everything Well, you don't have to worry alone anymore, Axel After all Joel What may I be okay When I was a kid My lesson To your mother Who went 廃 III How tall We just See that When I could früher Poor Corn ¡Suscríbete al canal! 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 que estás escondiendo aquí, Roxas y Namine. Si hay alguna razón por que aún me llevo respiración, es que me atone por lo que hice para ellos. Él dijo Roxas. Sí. El hombre nos necesita. Sí. Si encuentras la chica, ¿qué esperas que suceda? La memoria del niño tiene un misterio. Una acerca de la batalla que buscamos entre la luz y la oscuridad. Tú sabes algo, y eso es por lo que te detrás de los experimentos. Tú estás completamente deludido, Xehanort. Vamos a ver pronto pronto. No. No. No, 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 un paño más descarga! ¡Eso camino! ¡Oh, ¡eh, ¡loser! ¡Ornot! ¡Hinter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!